Yo quiero cruzar el río para bailar sevillana Para bailar sevillana, pasar el puente de noche Regresar por la mañana, pasar el puente de noche Regresar por la mañana Vivir la feria, los siete días Sevilla mía, que no frecuente tanta alegría Cruzando un puente Yo quiero cruzar el río el lunes del alumbrado El lunes del alumbrado Yo quiero cruzar el río El lunes del alumbrado Yo quiero cruzar el río El lunes del alumbrado El lunes del alumbrado Y en mi caseta ponerme De pecaíto morado Y en mi caseta ponerme De pecaíto morado Vivir la feria, los siete días Sevilla mía, que no frecuente tanta alegría Cruzando un puente Yo quiero cruzar el río Yo quiero cruzar el río Llenarme los piedalveros Llenarme los piedalveros Llenarme los piedalveros La superiuridad La superiuridad